que yo uso para hacer las grabaciones. Se llama OBS Studios, un programa muy chévere que permite hacer grabaciones estupendas. Bueno, entonces estábamos hablando de los equipos efectivos, ya no había problema. Listo, entonces ahí vamos. Algunos conceptos de administración estratégica, las cinco tareas de la administración estratégica, el libro de David, muy clásico, y ahora sí, pues es una introducción muy corta, ¿no? A veces cuando tengo bastante tiempo hago más, trabajo más, pongo más videos y más cosas sobre el tema de estrategia, sobre el tema de la persona, el individuo. A mí me gusta mucho llegarles a los jóvenes, les hablo de Dios, no me da miedo, les digo de frente, me gusta hablarles. Bueno, objetivos de CarSing Global, fortalecer el trabajo en equipo, fundamental, utilizar el pensamiento estratégico mientras se compite en un mercado global, poner a prueba la visión de negocios, visión integral de la organización, claro. O sea, aquellos van a poder entender la cadena de valor también, ¿no? Aquí también, aunque este es un simulador donde uno comprende muy bien la cadena de valor, aunque hay uno que es más básico que se llama Foundation, donde todavía es más claro. Pero aquí también, aquí se comprende el concepto de la cadena de valor, desarrollar habilidades prácticas en la gerencia de negocios internacionales y crear conciencia de la competencia, ¿sí? Que ellos sientan a los competidores que le respiran en la nuca. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a fabricar? Nosotros estamos en un negocio B2B, business to business. ¿Sí? Entonces, le vamos a vender unos sensores médicos, equipos médicos de testeo genético a hospitales o a empresas que distribuyen este tipo de retails, que distribuyen este tipo de productos, ¿sí? Y esos equipos médicos de testeo genético son usados para diversas aplicaciones, ¿cierto? Pueden ser utilizados, por ejemplo, el que utiliza los diabéticos. Ese es un equipo de médico testeo, de testeo, no genético, pero sí es un equipo parecido a los que nosotros vamos a fabricar. Y son equipos electrónicos donde de pronto se pone la saliva o se pone una gotica de sangre y no sé qué. Y eso va a permitir que te haga una medición sobre alguna situación, ya sea el nivel de glicemia, los triglicéridos o azúcar o cualquier medición de esas que necesitamos nosotros hacer corrientemente y que alguna persona necesite hacer en particular. ¿Sí? Entonces es lo que nosotros vamos a fabricar, esos dispositivos electrónicos. ¿Sí? ¿Qué serán vendidos? No directamente a los médicos, sino que serán vendidos, digamos, a empresas que llegan a esos consumidores finales, ya que estamos en un negocio B2B, business to business. En este mapita perceptual que es muy común en el simulador y aparece en la pantalla de investigación y desarrollo, vemos dos segmentos de mercado. Eso también es muy bueno porque es muy sencillo, no hay tantos segmentos, ¿no? Solamente dos segmentos, el segmento de alta tecnología y el segmento de baja tecnología. Ese puntico que ustedes ven aquí es un producto que tiene la empresa ya. Todas las empresas van a tener un producto porque esta empresa ya tiene una historia de un año. Entonces ustedes van a recibir esta empresa con un año de historia. ¿Listo? Aquí ven ustedes como unas nubes allá dentro de los segmentos. Esas nubes, esas nubes son lo que llamamos los spots. Fíjense que el spot del segmento de baja tecnología, que es este segmento que está aquí atrás, o más abajo, esta es la nube como que se concentra en el centro del segmento. ¿Eso es por qué? Porque es el punto de mayor valor agregado, digamos así, donde los clientes quisieran, los clientes más sofisticados del segmento, quisieran el mejor producto del segmento. Entonces en este, en este, en este segmento el spot está en el centro y en este segmento de acá el spot está en el extremo superior derecho, ¿sí? De más concentración, digamos. Son dos segmentos. Esta es la variable accuracy, o sea, precisión y la variable velocidad. Entonces, que tú sacas la gotica de sangre y con una lancetica, se la metes al, 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 al equipo y pues te da muy buena precisión y lo hace rápido. Entonces entre más rápido y más preciso, pues el, el producto podría estar, digamos, con una velocidad de 20 y una accuracy de 20, pues el producto podría quedar acá, ¿cierto? en esa punta. Bueno. Listo. Esto es como para que tengan unidad de los segmentos y de dos variables, de dos variables que hay, digamos, que debemos tener en cuenta. Bueno, ya aquí están los dos segmentos, ya los expliqué. Y vamos a ver las, las, las demandas y los requerimientos, los criterios de compra de los consumidores. Tenemos que mirar con detenimiento esto. Entonces miremos un poquito acá. Bueno, eso lo vamos a ver después en el simulador. Hay, hay, hay unas, hay unos criterios de compra para el segmento low-tech y hay otros criterios de compra para el segmento high-tech en los tres mercados. Nosotros vamos a tener tres posibles mercados. El mercado que está actualmente en funcionamiento es el mercado de Estados Unidos. O sea, donde los productos de los, de las, de todas las empresas, un producto por cada empresa, solamente se venden en Estados Unidos. Nadie ha entrado al mercado de Alemania ni nadie ha entrado al mercado de China. O sea, que solo tenemos un producto que se vende en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, aquí está resaltado el segmento low-tech. Si pudiéramos hacerlo, se resaltaría el otro segmento, el high-tech. Pero vamos a ver, por lo menos miremos el segmento low-tech, cuáles son los criterios de compra. Entonces, por ejemplo, para el segmento low-tech en Norteamérica, el precio es lo más importante. Mire que está siempre de primero, ¿no? Está arriba de primero y tiene un porcentaje muy alto. Para los norteamericanos, el 55% del precio, es la importancia del precio del 55%. Y tenemos un precio que va entre 15 y 35 dólares. Para todos los mercados. Pero para los alemanes es el 50% y para los chinos el 60%. La edad, esto es muy importante, la edad es qué tan viejo es nuestro producto. Recuerden que este puntico negro que hay aquí corresponde a un producto que ustedes tienen, que tienen ya funcionando y vendiendo en el mercado. Vamos a ver si alcanzamos hoy a ver el reporte de la industria. Vamos a ver. Ojalá que lo alcancemos a hacer. Entonces, dice que la edad es tres años. Quiere decir, ¿cuánto hace que diseñaste este producto? Entonces, el producto, en este caso, si fuera la compañía, se llama Able. Entonces, el producto serían tres años. O sea, hace tres años. O sea, para ellos, a ellos no les importa que el producto sea modelo 2018, en este caso. ¿Sí? Puede ser modelo 2018. O sea, fue diseñado hace tres años. A ellos no les importa. Y la importancia está de segunda. 19% para Estados Unidos, 21% para Alemania y 14% para China. Y el tiempo de vida, ¿cuánto puede durar este sensor? Eso se daña, ¿no? Sensores de daña. Todos los equipos se van dañando, igual que los celulares. Tiene una vida útil entre 14.000 y 20.000 horas. Es la tercera en importancia. Para Estados Unidos es 17%, para Alemania 15%, para China 14%. Y la posición ideal, la posición ideal es la posición en el mapa perceptual. ¿Sí? La posición en el mapa perceptual, según una tablita que hay por allá, que después se las muestro, que dice que la posición ideal, o sea, el centro del segmento, en el año cero, porque estamos hablando del año cero, en el año cero es 5.8, 5.8, miren más o menos por aquí. Aquí está el 6, 5.8, 5.8. Es como el punto ideal, ¿sí? El punto ideal del año cero. Pero resulta y acontece que estos segmentos se están moviendo hacia arriba. O sea, ¿qué quieren los clientes? Cada vez quieren más velocidad, más precisión y más velocidad, ¿sí? Eso es lo que los clientes quieren con los celulares también, ¿sí? Cada vez más potencia, más velocidad, más capacidad de procesamiento. Entonces, aquí hay una cosa que se llama la deriva de los segmentos. Por eso es tan importante que conozcamos más adelante, vamos a conocer la tabla de Sportsman. Sigamos ahí para... Eso es una pequeña explicación para que ustedes se vayan ubicando un poquito. Al inicio, todas las empresas inician con las mismas condiciones. Todo el mundo arranca igualito. Entonces, tenemos que vendieron el año pasado más o menos 50 millones de dólares en ventas. que, pues, tienen dos mercados, dos segmentos de mercado a los cuales podemos desarrollar productos. Tenemos un producto que, digamos, es un producto intermedio. Y estamos en un mercado cerrado. O sea, solo van a haber seis empresas. Solo van a ser... Solo van a haber seis empresas. Entonces, vamos... Somos ahí más o menos nueve... Yo lo que hice fue... Organicé tres empresas para que trabajen en equipo ahí, en equipos de tres. Y otras tres que van a jugar automáticamente. Esa es una gran ventaja que tienen estos simuladores. Que no es como común en los otros simuladores. Y es que, si el grupo es apenas... Hoy en día, que los grupos tienden a ser más pequeños, ¿cierto? Nos está pasando mucho. Que me ha pasado ya que un posgrado con cinco, imagínense. Y entonces, ¿cómo se juega un simulador? Entonces, pero con este no habría problema. Porque tendríamos un equipo de cinco. Y cinco equipos automáticos. Que el mismo computador lo va a generar. El mismo programa. Entonces, es una ventaja. Bueno, yo como tengo nueve estudiantes ahora, nueve profesores. Vamos a tener tres. Ustedes van a ser tres en equipos de tres o dos. Y tres van a jugar automáticamente. ¿Qué ventaja tiene eso? Mucho. Mucho porque los equipos automáticos, de alguna manera, muestran caminos. Nos muestran caminos a nosotros, ¿sí? Entonces, eso tiene una ventaja muy buena. Bueno, vamos a ver un poquito las diferencias internacionales. Ya sabemos que son tres mercados internacionales, pues. Con variaciones en el tamaño de los segmentos y tasas de crecimiento. Criterios de compra específicos para cada mercado. Que tenemos que mirar eso en detalle. Personalización de producto por regiones. Ajustes de tasa de cambio y aranceles. ¿Sí? Porque van a haber varias monedas. Dólar, euro y yuan por acá en China. Y costos de embarques. Porque hay que mover mercancías, ¿cierto? De un lado para el otro. Bueno, esto que les contaba ahora son lo que llaman la deriva de los segmentos. La deriva de los segmentos. Este es el año cero. Mire, el año cero. Aquí estamos en el año cero. Aquí están los dos segmentos. ¿Sí? Aquí. Entonces, aquí lo que vemos es que está esta la posición en el año cero. Mire la posición en el año ocho. O sea, lo que va a ocurrir, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es una deriva de los segmentos, ¿cierto? Lo que va a haber una deriva. Va a haber un... Sí, se van a mover los segmentos. Se están moviendo en este sentido. O sea, eso es lo que quieren los clientes, ¿cierto? Los clientes quieren... Los clientes quieren que los productos sean más precisos cada año. Y que sean más veloces. O sea, que hagan mejor el trabajo. Lo hagan más rápido. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay una... Mire que los segmentos aquí están más pegaditos. Digamos, están más interceptados el uno con el otro. Y en cambio, acá los segmentos están más separados. O sea, que hay una divergencia. Los segmentos van a como independizarse de alguna manera el uno del otro. Bueno, entonces, digamos aquí. ¿Qué más tenemos? Estas son las tasas de crecimiento de los mercados. ¿Sí? Este es el segmento low-tech. Y este es el segmento high-tech. Entonces, aquí tienes en el año cero cuál era el tamaño del mercado potencial, ¿no? Tamaño potencial del mercado. Que en Estados Unidos va a crecer al 6%. En Alemania, miren que el mercado es mucho más pequeño, pero crece más rápido. ¿Sí? Aunque nunca logra alcanzar al mercado en tamaño de Estados Unidos. Creciendo al 20% porque empieza muy bajito. Empieza en 911 mil unidades. Esto está en miles. 5 millones 838 mil. China empieza en 823 mil unidades, pero crece súper rápido en el segmento low-tech. Y llega a ser el mercado más grande en el año 8. ¿Sí? Va creciendo, va creciendo tan rápido. Claro, entonces se vuelve el mercado más grande. En el segmento high-tech, Estados Unidos crece al 13%. Alemania crece al 35%, que es mucho más rápido. Y China, que empieza muy pequeñito, crece al 32% y realmente queda pues relativamente pequeño. Pero entonces uno ya aquí empieza a observar y decir, uy, mire esto cómo crece China. Mire Alemania cómo crece aquí, no sé qué. Entonces ya pueden empezar a conjeturar posibles decisiones que quisieran de pronto ingresar a cuál mercado ingresar primero. O me quedo solo en el mercado de Norteamérica tranquilamente, no me complico la vida. O me meto al mercado de China con el mismo producto o con nuevos productos. O sea, hay muchas decisiones que tenemos que cavilar. Y por eso es que vamos a hacer el plan estratégico, ¿cierto? Vamos a planear un poquito, aunque cuando no tenemos tiempo, cuando no tenemos tiempo, pues le damos la información a los chicos y de pronto les ponemos a hacer un plancito muy, muy básico. Y a tomar decisiones y a jugar, porque si no tenemos y no apenas 16 horas o 12 horas, pues hay que ir más rápido. ¿Sí? Una preguntita. Dime, dime, dime. ¿Cuántas unidades vendemos en el año cero? Ah, pues, pues yo creo que se vendieron, se vendieron, como no vendemos y no en Norteamérica, estoy casi seguro, pero tendría que ver el reporte y no que no lo puedo abrir aquí ahorita. Pero se vendieron, se debieron haber vendido estas cantidades, 5 millones 838 en Estados Unidos y 3 millones 195 en el otro segmento en Estados Unidos, porque nosotros no estamos presentes en ninguno de los demás mercados. Entre 6 empresas, entre 6 empresas. Claro, entre 6, ya. Entre 6, sí, ajá. Entonces, pero a partir del año en que empecemos a jugar, es el año 1, ya están disponibles los mercados de Alemania y de China para ingresar. Entonces, uno ya podría, de pronto, con el producto que tiene actualmente, ingresar a Alemania y China de una vez, si quiere, de una vez, si así lo desea. Lo que pasa es que normalmente no puedes entrar de una porque no tienes fábrica, no tienes planta. O sea, tienes planta para el producto de Norteamérica, pero no tienes planta para el producto de Alemania y China. Entonces, me toca construir la planta. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver más adelantico, pues, la próxima clase, yo creo. Por ahora, la idea es como irnos ubicando, ¿cierto? Nos vamos ubicando. Bueno, entonces, Estados Unidos es un mercado maduro. No tiene aranceles ni costos de embarque. Alemania no está tan desarrollado. Fuerte crecimiento de los segmentos. Sí tiene sus aranceles y costos de embarque, que también lo veremos más adelante. China es un mercado pequeño y poco desarrollado, pero con una altísima tasa de crecimiento y tampoco tiene aranceles ni costos de embarque. Vamos a ver cómo funciona eso. Vamos a mirar. Ahora miramos. Bueno, en el simulador, yo estoy mostrando, digamos, la forma más prescriptiva del simulador, ¿no? Pero volvemos a la cuestión del tiempo, ¿no? Bueno, tenemos o no tenemos tiempo, porque si apenas tienes 12 horas, entonces lo ideal es que los chicos hayan leído, visto un video previamente, hayan leído esta presentación previamente o el manual, si lo leen. Porque la verdad es que, pues, cuando se tiene poquito tiempo, no nos podemos detener mucho, sino que hay que dejarlos que ellos intuyan también, ¿no? Que sea como más intuitivo, que sea más intuitivo. En cambio, yo estoy haciendo la presentación donde tengo siquiera 24 horas o 20 horas, por lo menos, y quiero que ellos sean como más planificativos, digamos así. Pero también lo podríamos hacer sin tanta planificación, sino que, bueno, muchachos, este es el simulador, así se toman las decisiones. Háganle, vamos a ver, inventen su estrategia y ellos lo pueden también. Y uno les estaría explicando ya después cómo sería el proceso de decisiones. Eso lo digo yo porque yo sé que hay cursos donde hay muy poquito tiempo. Cuando hay muy poquito tiempo, no podemos entrar en tanto detalle. Sino que esta presentación no debe demorarse más de una hora, porque se supone que en la clase de tres horas vamos a tomar la primera decisión. Aquí yo lo estoy haciendo un poco más despacio para que ustedes vean, pues, todo el camino. Bueno, yo les explico, yo les explico el modelo, el modelo de las estrategias de Porter, ¿cierto? Se lo explico, que es muy, muy chévere. Y esto está en el libro de Arthur Thompson, el profesor Thompson, y lo utilizan muchos profesores hoy en día. Yo lo explico y uno puede poner ejemplos. Entonces, incluso en Bolivia, que, a ver, una estrategia de liderazgo de bajo costo, que es una estrategia de financiación amplia, por ejemplo, con restaurantes, o empresas que hay allá en Bolivia. En Perú, pues, hay un mercado muy desarrollado. Hay más ejemplos también, se puede. En Colombia también hay muchos ejemplos buenos. Entonces, hacemos una explicación con un ejemplo de este modelo. Si ustedes quieren verlo más en detalle, la explicación en mi canal de YouTube, elcasos.com, o creo que se llama Luigi Corbetti Asociado, si no estoy mal. Ahora, ahí tengo explicado este modelo con otros simuladores también. Ahí lo pueden ir a ver si quieren. O si quieren que los pasen, con mucho gusto yo los entrego, pero no me voy a detener aquí. Pues, porque básicamente, esas son las estrategias de Porter, ¿cierto? Esta es la estrategia. Voy a pintar, si voy a hacer un dibujito por aquí. A ver, me saco un lapicito. Lo voy a explicar rápido. Una plumita. Entonces, vamos a explicar un poquito el modelo. Pero, yo me acuerdo cuando yo dicté unas clases en Oruro, en la UTO, me sacaron unos ejemplos más buenos. Y en Cochamba también me han sacado buenos ejemplos. Yo también he dictado ahí, hace poco dicté un curso en la San Simón, que estábamos hablando con Álvaro esta mañana. Entonces, la estrategia de liderazgo de bajo costo apunta a la base de la pirámide, ¿cierto? Productos muy, muy básicos, muy sencillos, de un bajo costo, que son buenos, son productos aceptables. Entonces, esa es la estrategia que apunta a la base de la pirámide. Cuando hablamos de la estrategia de diferenciación amplia, entonces, estamos hablando de la parte superior de la pirámide poblacional, ¿no? No, estoy hablando de la pirámide poblacional. Entonces, la estrategia de diferenciación amplia trata de capturar allá arriba un montón de gente que tiene la capacidad de comprar hasta dos productos de una vez, ¿sí? La estrategia de bajo costo enfocado, cambiamos el color a esto, aquí pongo un azulito. La estrategia de diferenciación enfocada son nichos acá en la base de la pirámide, ¿cierto? Acá hay nichos, pequeños nichos. En estas ciudades tan grandes, sí, por ejemplo, Lima, imagínense cuántos habitantes tiene Lima, como 11 millones, ¿no? Creo que tiene 11 millones, imagínese eso. Cerca de, sí, cerca de 10 millones. Imagínate, eso es como Bogotá, pues, es una cosa impresionante. Entonces, seguramente que en una población de 11 millones de habitantes hay nichos de bajo costo, ¿cierto? En la base de la pirámide poblacional. Eso es lo que llama la estrategia de bajo costo enfocada. Cuando encontramos nichos en una base de la pirámide que puede ser gigantesca, pueden ser 7 millones, 8 millones de personas. Y así son todas las ciudades latinoamericanas. Con esta inequidad que hay en estos países, la base de la pirámide tiende a ser grandísima. Entonces, podemos encontrar nichos allá en la base de la pirámide. Y la estrategia de diferenciación enfocada, pues, son nichos, pero en la parte superior de la pirámide poblacional, ¿sí? Nichos acá arriba. También los hay, claro, porque esta gente es muy sofisticada, viaja mucho y conoce mucho y ha probado muchas cosas ricas. Entonces, les gustan, tienen sus, hay sus nichos también en la parte superior de la pirámide. Y la otra estrategia, que es la estrategia muy simpática, que es la estrategia del proveedor de mejor costo o best value, ¿no? Que es la estrategia que apunta aquí a la mitad de la pirámide poblacional. O sea, estos clientes de abajo son sensibles a los precios y a las promociones. Estos clientes de arriba son sofisticados. Y estos clientes de la mitad de la pirámide poblacional son como más racionales, como compradores inteligentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, es el best value. El best value es un, ahora, en el simulador no, 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 no es tan sencillo, pero sí se puede plantear una estrategia del proveedor de mejor costo. De hecho, sí lo han, de hecho, unos chicos ahí en, creo que fue en Oruro, que hicieron una propuesta de una estrategia de best value, ¿no? Bueno, pero entonces eso más o menos, y se les pueden poner ejemplos, y cuéntame, y el pollo, no sé qué, el pollo que venden en Cochabamba con limones, o sea, les pierdo, y yo no sé qué, ya saben. Entonces se pueden poner unos buenos ejemplos allí, y esto les ayuda mucho a ellos a ubicarse, y también les ayuda a tener, a que cuando piensen en una idea de negocio o de emprendimiento, tengan en cuenta esto, porque a qué cliente te diriges, ¿no? A qué consumidor te estás dirigiendo, o sea, ¿cuál es tu target? ¿Cuáles son tus clientes? Bueno, y un poquito, pues... Otra cosa que también tiene que ver con la estrategia aquí es si tú vas a ser global o vas a ser local, ¿sí? O si tu compañía será de nicho o amplia, una estrategia amplia, o si tu compañía va a ser de liderazgo de costos o va a ser de diferenciación. Entonces allí, ahí ya se le forma como un cubo de Rubik, ¿no? Ya es como un cubo de Rubik, porque tiene que mezclar esto, ¿cierto? Las estrategias las tiene que mezclar con si es global, si es local, si es de nicho, si no es de nicho, y cuáles son las estrategias que vas a escoger. Y si a eso le agregas Bet Value, por ejemplo, o incluso hay otras estrategias más, están las estrategias de ciclo. Liderazgo de costo de ciclo y enfoque y diferenciación de ciclo, que también son buenas, lo que llama, sobre todo la liderazgo de costo de ciclo, es la que se conoce como estrategia de escreme, de escreme. Entonces se vuelve esto un cubo de Rubik. Pero bueno, ellos tienen que pensar en eso. Ellos tienen que pensar en eso. Ahora, si no hay tiempo, pues bueno, estas preguntas se le formulan, ¿no? Porque si no hay tiempo para hacer plan estratégico, pues no, hombre, al menos fórmulele estas preguntas, inquiétalos, ¿no? ¿No? Inquiétalos. Pero bueno, nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, a los grupos pequeños y a los cursos cortos. A los cursos cortos. Muy bien. Entonces aquí está explicada cada una. Voy a explicársela ya en términos del simulador, ¿sí? En términos del simulador. O sea, porque una cosa es mostrar este modelo y hablar de restaurantes o hablar de tiendas de ropa y ya vamos a hablar ahora de unos productos electrónicos que se venden en el mercado y que no se venden a los consumidores finales, ¿no? Sino que se lo vendemos a distribuidores o a otras compañías. Entonces, pues, de todas maneras, eso también es una ventaja porque entre más sencillo sea el mercado, más entendible es, ¿cierto? Y en teoría, en teoría, suponemos que el mercado B2B es un marketing menos complejo que el B2C. ¿Sí o no? Por los nichos, porque no hay tantos nichos. En cambio, en el mercado B2C, eso hay los nichos que quieras. Impresionante. Eso también es una ventaja de estos simuladores que desde los primeros que desarrolló el profesor Dan Smith, él siempre pensó en B2B, no en B2C. Bueno, entonces, leamos un poquito aquí, hagamos este juezcito de leer aquí. Entonces, vamos a ver un poquito. Eso es para que ustedes vayan allá, ustedes internamente, ya estas preguntas detonadoras que yo les estoy formulando, ¿cierto? Ustedes, la idea es que ya lo toquen a uno, ¿cierto? Y entienden, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Cuántos productos? ¿Y a cuánto mercado me voy a meter? Porque usted puede desarrollar hasta cuatro productos en el simulador. Tiene uno y puede desarrollar tres más, pero cuatro productos por tres mercados son doce, en realidad, son doce mercados. ¿Sí? Entonces, la cosa se va volviendo como más compleja. Entonces, vamos a leer un poquito esto con el ánimo de que ustedes puedan también ir pensando en cuál es la estrategia que más les conviene, en cuál es más les gusta. Entonces, dice liderazgo de costo de extenso. Dice, para adoptar una estrategia de líder, ahí dice local. No, 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 no necesariamente local. Puede ser local o global. ¿Cierto? Puede ser local o global. Sino que, pues, me hubiera tocado hacer más diapositivas. Entonces, tiene que verlo, ya, si va a ser local, si te vas a quedar nomás en Estados Unidos y vas a trabajar en el mercado de Estados Unidos y vas a llegar a tener cuatro productos en Estados Unidos. Pero si no es así y tú dices, no, yo quiero global. Ah, pues, ya le tienes que quitar ahí el local y ponerle global. ¿Sí? Entonces, para adoptar una estrategia de líder de costos extendida, extendida o de costos extenso, me quedó mal la traducción, la empresa mantiene presencia en ambos segmentos de mercado. La ventaja competitiva se obtiene, se obtiene manteniendo investigación y desarrollo, producción, costes de envío y materias primas al mínimo, lo que permite a la empresa competir sobre la base del precio. O sea, es una estrategia de bajo costo, ¿cierto? La ubicación de la seda también es un factor importante porque cuando tomamos la primera decisión, cuando tomamos la primera, tenemos que escoger dónde vamos a poner la planta. ¿Sí? O sea, dónde va a quedar, dónde va a quedar las oficinas, los cuarteles generales. Esa es una decisión muy importante que hay que sopesar, sobre todo si vas a escoger una estrategia de bajo costo. Los precios están por debajo del promedio, se aumenta el nivel de automatización de las plantas para mejorar los márgenes y la capacidad se incrementa según sea necesario para mantenerse al día con el crecimiento de la producción. Cualquier venta internacional debe hacerse teniendo en cuenta los márgenes ante todo. Ejemplo de una visión, visión o algo así, productos de bajo precio para la región escogida. Nuestras marcas ofrecen valor sólido, nuestros grupos de intereses son los tenedores de bono, los clientes, los accionistas y la dirección. Entonces, eso es como... Y fíjense que esto le da como una luz, ¿no? Le dice, y le dice, vea, ojo, ojo, que tiene que tener cuidado, sí, mantenga los costos bajos, ya le está dando como pistas de alguna manera. Entonces, este es lo que se llama, esta es una representación gráfica del liderazgo de costos extenso, ¿no? Recuerden que como no podemos y no llegar hasta cuatro productos, nosotros no vamos a llegar sino hasta cuatro productos. Nosotros vamos a arrancar con un solo productico aquí, uno que está como por aquí, aquí en el intercepto. ¿Sí? Bonito. Entonces, esta visión que estamos viendo aquí, estos punticos son productos, cuatro productos. Entonces, esto es lo que nos está diciendo, lo que nos está diciendo es que, es que en el término de unos años, yo no es que saque cuatro productos de una vez, no, no puedo, me puedo quebrar. Yo tengo uno, o sea que si tengo uno y escojo la estrategia liderazgo de costos extenso, voy a desarrollar tres. Voy a desarrollar este, voy a desarrollar este, y voy a desarrollar este. ¿Sí? Entonces, esa es la representación gráfica. Y de alguna manera, incluso yo, yo sugeriría que estos productos estuvieran más atrás, porque, porque no estén tan cerca del spot, ¿sí? Es que yo aquí no puedo dibujar bien, pero los pondría un poquito más estos dos punticos más atrás. Y miren que estos dos están lejos del spot. El spot de este sedimento está aquí y el otro aquí está en el centro. Bueno, puede ser que, que cuando los crearon para, porque como esto se está moviendo, recuerden que esto se mueve para allá, estos productos, ¿qué va a pasar con estos productos? Y yo no les hago nada. ¿Qué pasa? Estos productos se van a ir traslando hacia el fondo del segmento. Ellos van traslando hasta acá atrás, se van metiendo para atrás. ¿Sí? Bueno, es una representación gráfica, una representación gráfica. Démosle los, 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 estos cositos. Ay, perdón. Segundito. Bueno, si tienen preguntas, me dicen. Descartar. Listo. ¿Y ahora qué fue? Me da esta cosa. Bueno, vamos a abrir aquí, a ver. Entonces, sigamos. Entonces, esa es la representación gráfica. El simulador, también, esto es muy bueno, porque le dice, vea, bueno, ustedes son cuatro, en el caso de ustedes, no van a ser cuatro, van a ser, van a ser solamente tres o dos, unos grupos muy pequeñitos. Pero, en el plan estratégico, sí está que cada gerente asuma una responsabilidad. Como nosotros tenemos grupos de cinco, de seis estudiantes, de cuatro. ¿Sí? Yo últimamente trabajo mucho los de cinco, me parecen buenos y se acomodan bien a estos simuladores, por la cantidad de tareas que tienen, ¿no? Entonces, aquí, aquí, esto que está aquí es un texto que le dice al de investigación y desarrollo lo que él debe tener en cuenta, al de marketing, al gerente de marketing, lo que él debería tener en cuenta, al de producción, lo que él debería tener en cuenta, y el de finanza lo que él debería tener en cuenta. No lo voy a leer, pero cuando ustedes escojan la estrategia, ustedes van a tener que asumir roles. Usted va a decir, bueno, yo soy el de investigación y desarrollo, yo soy el de mercado y ventas, yo soy el de producción, yo soy el de finanzas, yo soy el de total quality management, no de calidad. Este simulador tiene, tiene en el año, a ver, a ver, me acuerdo, en el año dos, en el año dos, se le abre la pantalla de recursos humanos, en el año dos, va a haber un plugin, un plugin ético que les voy a poner allí, o sea, uno le puede ir agregando cosas, y en el año cuatro, se abre la pantalla de total quality management. ¿Sí? Ahora, si usted no las quiere abrir, no las abre nunca, si no tiene tiempo, no las abra. ¿Sí? Yo no sé, Oscar, qué está pensando, tenemos que hablar de eso, si la vamos a abrir, o no la vamos a abrir, porque Oscar, Oscar tiene, Oscar arranca este fin de semana, ¿no? Oscar, ¿está todavía aquí? Sí, sí, aquí estoy, vale. Tenemos que hablar de eso, ¿no Oscar? Para que pienses, a ver, pero yo a este juego, en el año dos, le abro recursos humanos, y en el año cuatro, le abro total quality management, y en el año dos, le meto un plugin ético, le metí un plugin, que no sabía, no sabía, sino que cuando estuve haciendo la creación, lo vi, dije, ve tan chévere, hay un montón de plugins, lo que pasa es que esos plugins, tienen un costo adicional, pero de todas maneras, yo creo que, para que pienses, ¿no? Que pienses, entonces, estos roles, estos roles, pues yo, yo no los voy a leer, pero, pero son muy buenos, porque, le dan una idea, pero a ellos se les olvidan, a ellos se les olvidan, y a nosotros también se les olvidan, a mí se me olvida, que yo soy el, el gerente de marketing, a mí me olvida, que yo soy el gerente de producción, pero yo cuando, cuando yo trabajo, y hago reuniones, con los equipos, y yo, por ejemplo, alguien que me está hablando, profesor, ¿cómo le parece, que estamos desarrollando un producto, no sé qué? Yo digo, ah, bueno, un problema con el producto, sí, y le digo, y yo lo primero que le pregunto es, tú, ¿qué cargo tienes? ¿sú qué gerente eres? Ah, no, yo soy el de producción, le digo, ah, no, pero, pero tú, tú, ¿por qué me estás preguntando por producto de investigación y desarrollo, si tú eres el de producción? ¿Por qué no me pregunta mejor el de investigación y desarrollo? Dejemos, dejemos que él haga la pregunta, ¿sí me entiendes? Entonces, cada que yo entro, cada que yo entro, el que me habla, le pregunto, si es de finanzas, le digo, ¿tú eres el financiero? No, no, yo soy el, el, el gerente general. Ah, bueno, ustedes tienen gerente general. Bueno, listo, está bien. Entonces, sí, está bien, el gerente general, sí puedo hablar de finanzas, pero normalmente no hay, no hay para que haya gerente general. Entonces, siempre trato, y eso es, pues es una cuestión de disciplina, no es fácil, me olvida también a mí, yo me olvido, yo el primero, pero siempre trato de que, de que el que me esté hablando, le pregunto, ¿tú que eres gerente de qué? Ah, de marketing. ¿Y por qué me estás preguntando de producción? Entonces, ¿por qué hago eso? Porque yo quiero que ellos asuman sus roles, yo quiero que asuman sus roles. De hecho, el simulador, el simulador permite, el simulador permite que el, el de investigación y desarrollo grave su decisión, el de marketing grave la suya, el de producción grave la suya, el de finanzas grave la suya. No es lo común, lo común es que escojan un computador, todos navegan ahí, hay uno en el que están tomando las decisiones y te ponen de acuerdo, pero, pero el simulador lo permite, no lo permite sin ningún problema. Bueno, estrategia de liderazgo de costo extenso, vamos a la otra. Luigi, una, una consulta ahí, tú mencionabas de que armas grupos de cinco, ¿no es cierto? En esos grupos de cinco, entonces, ¿cómo distribuyes las gerencias? Porque ahí nos mostrabas cuatro roles. Sí, lo que pasa es que, acuérdate que el simulador, el simulador tiene una pantalla de recursos humanos y tiene otra pantalla de Total Quality Management. Ah, son las adicionales que mencionabas. Sí, las adicionales que yo las uso siempre, sino que en este simulador, la de recursos humanos se abre en el año dos y la de Total Quality Management se hace en el año, se abre en el año cuatro. En cambio, en Foundation o en Capstone, uno las abre cuando uno quiera, uno las programa. Aquí ya están fijas. uno simplemente lo que tiene es que chulear para que se activen, pero están fijas en el año dos y en el año cuatro. Entonces, ahí ya tenés, tenés ya seis roles. Tenés seis roles. Entonces, tenés que poner al de finanzas con recursos humanos o al de producción que maneje recursos humanos, porque ese tiene la gente, ¿cierto? Entonces, producción maneja recursos humanos. y un quinto podría ser el de TQM, el de Total Quality Management, que son, que es Total Quality Management en el simulador. Son una serie de proyectos en los cuales puedes invertir para reducir costos, costos variables, costos fijos, un montón de vainas. Te ayuda mucho, te ayuda mucho y vale la pena, pues, la idea del mejoramiento, el de manufacturing, hacer seis sigma, proyectos GEMI de responsabilidad social empresarial, no sé qué. Entonces, ahí tenés cinco roles, no hay problema. Cinco roles. Incluso, mercadeo tiene dos roles. Él es, él es el director de mercadeo y ventas. Tiene dos roles. Entonces, uno podría, de pronto decir, usted es de mercadeo, usted hace ventas. Usted produce un otro final. ¿Tiene un grupo de seis? Sí, si ese grupo es de seis, entonces puede haber un gerente general. Puede haber un gerente general. Incluso, puede haber rotación de gerencias. Puede haber, bueno, bueno, listo, yo, yo, yo me encargo de la gerencia general por la primera ronda y el año que viene me voy para marketing y el de marketing es el gerente general. También, también lo pueden hacer. O a veces dejan un gerente general ahí porque les gusta tener un gerente general, pero lo que yo no quiero, es que el gerente general tome todas las decisiones y que los otros no hagan sino mirar ahí lo que el otro está haciendo porque es muy improductivo el trabajo. Muy improductivo. Sobre todo, sobre todo cuando no tienes tiempo porque si no tienes tiempo tienes doce horas apenas y entonces se demora mucho el proceso de decisiones. Entonces, en doce horas tomaste dos decisiones, no, pues, fatal. Fatal. Luis, una consulta. ¿Qué sugieres en un grupo, por ejemplo, reducido de quince, por ejemplo? ¿Hacer tres grupos de cinco o cinco de tres? No, tres de cinco. Tres de cinco. Incluso, si ni acá, menos ventas para nosotros. Entre más grande, entre más grande el grupo, menos vendemos. Pero, pero me parece lo correcto que sean de cuatro o cinco. Ok. Me parece estupendo los grupos de cinco porque ahí están todos los roles y ahí se trabaja mejor. Es más chévere. Y además que la idea, la idea es que que hayan conversaciones reflexivas, ¿no? Ese es otro punto ahí súper importante. O sea, que podamos y que nosotros los profesores nos ayudemos a hacer esas conversaciones reflexivas. O sea, que ellos aprendan los unos de los otros. O sea, que conversen, que se comuniquen, que hagan networking, que se conozcan porque a veces llevan toda la carrera y no se conocen, no se conocen. Han trabajado, han hecho trabajo juntos, pero no se conocen. Entonces, es muy importante, muy importante lograr. Yo tuve una experiencia muy bonita en Oruro porque los orureses, no sé si ustedes seguramente lo saben, ellos son como bastante introvertidos, ¿cierto? Y era una maestría, una ma... Y cuando yo empecé, esa gente no hablaba, casi no se comunicaban, era muy difícil. Sin embargo, yo me esforcé mucho con esto que les digo de... Tú eres el gerente de investigación y desarrollo y no los dejaba, no... No que yo soy el de financiación, ¿por qué me hables de marketing? Que me hables gente... Y eso también me servía para la asistencia, ¿no? Y para el control de asistencia de los chicos y de la nota apreciativa. Pero, mira, al principio fue muy difícil, realmente fue un trabajo muy duro, pero yo quedé muy feliz porque al final del curso los muchachos se soltaron y fueron muy expresivos y yo realmente yo dije esto es una verraquera, esto es una manchera que hagamos esto. Porque lo que necesitamos es que ellos se desarrollen sus capacidades conversacionales, se vuelvan más extrovertidos, sean más abiertos, se comuniquen mejor y eso le va a dar ganancia, le va a dar ganancia, ¿no? Le va a dar ganancia en el mundo corporativo. Bueno, ¿tienen preguntas? Bueno, entonces vámonos a la otra estrategia, entonces el líder de costos de nicho. Para adoptar esta estrategia el líder de costos de nicho de la empresa debe concentrarse principalmente en el segmento de low-tech. En una o dos, pues, no sé, no depende la estrategia, ¿cierto? En una o dos regiones, no. En una región si tu estrategia es local, en dos o tres regiones si tu estrategia es global, ¿cierto? La ventaja competitiva se obtiene manteniendo la investigación y desarrollo de la producción y costos de materiales, materias primas al mínimo, lo que permite a la empresa competir sobre la base del precio. Los precios desean por debajo de la media debido a la estructura de bajo costo. Los niveles de automatización se aumentan para mejorar los márgenes. La empresa usará primer y segundo turno para satisfacer las necesidades de la demanda. La capacidad de planta se aumenta una vez que la utilización del segundo turno es alta. Fíjense que eso es una recomendación, una recomendación muy buena. Ejemplo de la división, productos confiables para clientes de baja tecnología. Nuestras marcas ofrecen valor. Nuestros principales grupos de interés son los tenedores de bono, accionistas, clientes y administraciones. Mire la líder de costos de nicho. Tenemos un, nosotros tenemos un solo producto, en el principio, tenemos un solo producto, vamos a pintar, acuerden que el producto está aquí, donde está este puntico rojo, aquí está el producto, cuando arrancamos. Y entonces fíjate que no tiene productos en el segmento de alta tecnología, sino solamente en el segmento de baja tecnología, o sea, tres productos, incluso, dos, incluso por ahí leía en el manual, que está, hoy el que me puse a leer el manual hablaba de hasta dos, no solamente dos, solamente dos, pero bueno, no son como poquitos, no es cierto, pero bueno, pero qué tal, qué tal que líder de costos de nicho local, o un líder de costos de nicho global, que tiene dos productos, pero vende en todos los mercados, o sea, que en realidad está metido en seis mercados. Sí, si tiene tres y solamente está en Estados Unidos, pues ese es un nichero puro, pero si tiene tres y está en tres mercados, pues tiene nueve productos en todos los mercados. Y aquí lo mismo que en el otro también vienen las recomendaciones para los gerentes. Voy a agregarle las de TQM, las voy a poner ahí, voy a poner gerente de TQM, porque no está ahí, ¿no? Gerente de TQM, voy a poner alguna recomendacióncita, no deje de invertir en proyectos de mejoramiento, que eso es buenísimo, mire que el Magnufacture, el CISIMA, todo eso ayuda a reducir costos. Bueno, entonces esa es la otra estrategia, después viene después viene la diferenciación de nicho, vamos a ver. Solamente presento estas cuatro, no presento ni Best Value, ni presento líder de costos con enfoque en el ciclo de vida del producto, ni diferenciación de ciclo, no, no las presento porque por el tiempo, porque uno no hay tiempo y entre más estrategias les presenten, más los enredas y más tiempo se van a demorar en escoger, entonces solamente estas poquitas, ¿sí? Entonces dice, para adoptar una estrategia de diferenciación de nicho, la empresa va a centrarse en el segmento de gama alta en solo uno o dos países, bueno, lo mismo, es uno solo si es local, si es dos o tres países es porque es global. La ventaja competitiva se obtiene distinguiendo productos con un excelente diseño, alto reconocimiento de marca, fácil accesibilidad y nuevos productos. Cualquiera de los cuales puede adaptarse a las necesidades del mercado local. La competencia en investigación y desarrollo se desarrolla para mantener los diseños frescos y excitantes. Los productos seguirán el ritmo del mercado, ofreciendo precisión y velocidad mejoradas. Toda la necesidad de adaptación de los productos a la ubicación deben considerar los kits de región, que es una función que hay en la pantalla de investigación y desarrollo que es como, digamos, como adaptar el producto a los gustos del mercado en el cual va uno a vender. ¿Sí? O sea, eso es como decir que la estrategia es multidoméstica, ¿no? O sea, volverla mucho más cercana a los requerimientos del consumidor, digamos así. O sea, que es característica la estrategia de diferenciación, ¿cierto? Los precios deben estar por encima de la media para compensar los costos, la capacidad se amplía a medida que se genera una mayor demanda. ¿Sí? Estos productos son frescos y excitantes porque la edad promedio del segmento de baja tecnología, perdón, del segmento de alta tecnología es cero, es cero. En el otro segmento es tres años, aquí es cero. Entonces, quiere decir que los clientes quieren que los productos los estén actualizando constantemente. Declaración de la visión, productos premium o personalizados para clientes orientados a la tecnología en lo local o en lo global. Nuestras marcas definen la vanguardia tecnológica, claro, estos son productos de alta tecnología los más avanzados. Esta es la frontera de la tecnología. Nuestros principales grupos de interés son clientes accionistas directivos empleados. Miren la gráfica. Ahí hay cuatro, ¿no? Ahí hay cuatro. Bueno, a lo mejor están pensando tener cuatro productos solamente en Estados Unidos o más. Y ya, y ya no ves, eso es todo. Eso sería una perfecta diferenciación de nicho. O si no, puedes decir dos productos allá arriba en la punta, pues en la punta de acá arriba. Esto es, digamos, el nivel de más alta tecnología porque el spot está como por aquí, ¿no? El spot de este segmento y el spot de otro está aquí en el centro. Entonces, estamos muy cerca del spot. Los productos están muy cerca del spot. Pero uno podría tener dos y estar en todos los mercados. Entonces, una diferenciación de nicho global, no local. Entonces, eso es lo que hay que decir. Lo mismo acá, también vienen las recomendaciones. Vienen las recomendaciones para los gerentes. Yo les digo, no se les olvide, recuerden, en la diapositiva número 20, no sé qué, ahí está, vayan. Porque a veces me preguntan cosas y le digo, ¿por qué no miras el rol tuyo? ¿Se te olvidó el rol? ¿Será que te olvidó? ¿Cuál es tu rol? Bueno, entonces vamos a la diferenciación extensa que es la última. Sí, que es más o menos muy parecida a la anterior, para adoptar una estrategia diferenciadora extenso. La empresa mantiene presencia en ambos segmentos del mercado. La ventaja competitiva se obtiene distinguiendo productos con excelente diseño, alto reconocimiento y fácil accesibilidad. La competencia en investigación y desarrollo, bueno, que me quedó mal redactado, se desarrolla para mantener los diseños frescos y excitantes. Le faltó la C. Los productos siguen el ritmo del mercado y cambian según las necesidades de los clientes, ofreciendo mayor precisión y velocidad. Y a veces los kits de región personalizados son necesarios. Los precios están por encima de la media, la capacidad se amplía, se parece mucho a la anterior con la diferencia que está en los dos segmentos. Ejemplo de la visión, productos premium, nuestras marcas resisten el paso del tiempo, nuestros grupos de interés son clientes, accionistas, adquisición y empleados. Mire la gráfica. ¿Sí? Entonces son productos, son cuatro productos que parecían la libra, algo de costo extenso, ¿cierto? Cuatro productos, pero todos, esto es muy cerca del spot que es aquí en el centro y esos dos también muy cerca del spot que es aquí en el centro. La estrategia de liderazgo de costo de ciclo que a veces los estudiantes son muy inquietos, entonces le empiezan a uno a preguntar y no será que pronto, entonces una estrategia de liderazgo de costo de ciclo sería más o menos esto, un producto aquí, otro producto, un poquito arriba, otro aquí, otro aquí y otro acá. ¿Sí? Es una fila, es una fila, es una fila de productos. Como estos segmentos se están moviendo para allá, lo que va a pasar es que cada vez los productos se van introduciendo al segmento, esa es una estrategia que ha utilizado mucho Renault acá en Colombia. ¿Sí? Lanzó un producto, el Twingo, por ejemplo, lo lanzó aquí, como por aquí, segmento de alta tecnología, bueno, era un carro de alta tecnología en su momento, después el carro ya se fue decantando y fue entrando a un segmento intermedio ahí y al final terminó como el carro universitario, ¿sí? El carro de los chicos, incluso el carro de los estudiantes de colegio, entonces ellos y lo dejan años ahí, le van haciendo una actualización de cambiar los bombillitos, le ponen un radio, le ponen una tabla, le van poniendo cositas pero es el mismo producto, entonces es lo que llaman la estrategia de Scremia muy interesante. Esa también a veces la deducen, o a veces le dicen profesor, pero usted nos habló de la estrategia de la estrategia de esta vaina, usted nos habló de la estrategia profe de best value, entonces yo, ah, bueno, entonces vamos a hacer el best value. Entonces, lo que nos enseñaron los chicos allá en Bolivia o en Ecuador, no me acuerdo dónde fue, era que ellos tenían tres productos, uno aquí, siempre en el intercepto, o sea, para ellos, para ellos y tenía sentido, ¿no? Yo les ayudé pues a construir también. Entonces, tres productos en el intercepto de los dos segmentos, eso es un best value, eso es un best value, ¿por qué? Porque son productos que no son ni de un segmento ni de un del otro pero venden en ambos segmentos, o sea, la gracia de esto, la gracia de esto es que estos productos venden en los dos segmentos, ¿sí? Que son muy buenos, son muy buenos, porque ustedes imaginen, lo que pasa es que el problema que tiene esto es que como vimos ahora, este espaciecito se va a ir reduciendo, acuérdense que la medida en que estos segmentos se trasladan hacia acá arriba y los segmentos empiecen a divergir, divergir, entonces este espacio se reduce, entonces como que como que si son muchas decisiones es probable que la estrategia tenga, tenga, tienda a morir, tienda a morir, pero como, ah, que va, no tenemos sino como alcanzamos a tomar cuatro decisiones, pues simplemente, simplemente, sí, no hay problema, la pueden hacer, entonces tienen tres productos no más y es una estrategia best value que puede ser local o también global, como quieran, ¿sí? lo único es que no tenemos las instrucciones, ¿no? no tenemos, no tenemos estas instrucciones, ah, no las puse, tengo que ponerla, no le puse la diapositiva o está oculta, una de dos, debe estar oculta, un segundito, a ver, así está, puede que esté oculta, así está oculta, mira, y yo ahí la había puesto, entonces vamos a, vamos a abrirla, entonces, para la estrategia best value que estaba explicando, no tenemos, no tenemos la, esto, no tenemos esto, tendríamos que escribirlo, ¿no? ¿Qué hace el de investigación y desarrollo? ¿Qué hace el de marketing? ¿Qué hace el de producción? Porque en el simulador no viene, en el manual no está, pero, pero de hecho sí lo hicieron y le funcionó, entonces hay, hay variantes, ¿no? Hay variantes, pueden haber variantes, entonces pues, es una cosa bien, pues, bien interesante de que permiten estos simuladores, bueno, ahí un poquito, muy rápido, pero solamente para, para que vean un poquito lo que vamos a hacer en cada pantalla, esta pantalla que están viendo aquí, es que estoy esperando que me llegue, no sé si ya me llegó la licencia, porque si yo tenía un profesor en Perú que no me había confirmado, entonces vamos a ver si ya nos llegaron las, no, todavía no, no nos ha llegado todavía la, la, bueno, pero ahorita podemos ver, ahí tenemos el juego de Oscar abierto, el juego de entrenamiento de Oscar, bueno, pero básicamente esta es la pantalla de investigación y desarrollo, coño, pues, aquí, Luigi, una consulta, perdón que te corte, tranquilo, en ese mapa estratégico que nos muestras, hay un mapa estratégico por cada mercado, o sea, por las regiones que nos has mostrado, Norteamérica, China y Alemania, o es que, ahí está concentrado todo de manera sintética, sí, ahí está todo, en la pantalla de investigación y desarrollo, que es la que están viendo aquí justamente, ahí aparece el mapa, míralo aquí, vélo aquí, de la derecha de la pantalla, aquí aparece el mapa, y aquí aparece, aquí aparece el producto, por ejemplo, esta es la compañía y aparece el producto Able, aquí está la velocidad, esto tiene unos sliders, unos deslizadores, para uno mover la velocidad, la accuracy, o sea, para uno posicionar el, pero todavía no lo vamos a hacer, todavía yo se los voy a explicar, tranquilos, y de hecho, el video que yo les mandé previamente mostraba cómo se tomaban las decisiones, pero, pero eso es para la clase del jueves, aquí también podemos graduar el Servilize, por aquí puedes sacar un nuevo producto, cuando haces cambios, él automáticamente te calcula los costos de investigación y desarrollo, uno puede poner el simulador en español, dándole clic derecho en Google Chrome, lo puede traducir, aunque yo no les aconsejo a ellos que lo haga, lo traten, de trabajarlo en inglés, familiaricen con los términos, no muchos, entonces, y acá abajo aparecen los criterios de compra del consumidor, que lo vimos por ahí en una diapositiva que yo presenté antes, y aquí nos dice, lo que podemos hacer, pues es, modificar la velocidad y la precisión de, sí, el modificar el Servilize, ah, podemos establecer los Region Kits, los Kits regionales, aquí están, mira, los Region Kits, aquí está Region Kits, entonces uno puede ponerle USA, y pues, lógico que eso está lleno de, y es, y es por todas partes, y uno pincha allí, y ahí le sale información, y uno puede, por ejemplo, entender bien de qué trata el Region Kits, pero básicamente es como una personalización del producto al mercado, al mercado de Estados Unidos, al de Alemania, al de China, e Ibol, en este caso, e Ibol, por aquí pueden lanzar nuevos productos, y recuerda que podemos llegar hasta cuatro productos, podemos llegar hasta cuatro productos, bueno, aquí también dice que, también se puede retirar un producto en determinado momento, esa funcionalidad no la tiene Foundation y Capstone, por ejemplo, de la versión anterior, en este sí, aquí se puede retirar un producto, si uno dice, no, el producto no me gusta, lo retiras, y puedes crear uno nuevo, si quieres, es una ventaja que tiene este, este es marketing, este es marketing, pantalla de marketing, entonces aquí está el producto Able, no hay producto nuevo, aunque no se ha creado producto nuevo, no hay producto en desarrollo, los productos en desarrollo no salen ahí mismo, no, se demora de un año para el otro, o año y medio, o sea, se demora un poco más, entonces, aquí le puedes poner el precio al producto, el presupuesto de promoción, o sea, el presupuesto de publicidad, etcétera, el sales budget, es el presupuesto para vendedores, y aquí está el forecast, el pronóstico, que hay que explicarles, pues hay que mirar el reporte, para poder saber, cuánto, cuánto vamos a pronosticar, aquí te sale una gráfica de, de awareness, accessibility, que es, entre más promo budget le pongas, más reconocimiento de marca vas a tener, entre más presupuesto para vendedores pongas, más accesibilidad, indicador de accesibilidad vas a tener, entonces aquí, eso es lo que hay que hacer aquí, poner el precio, hacer el forecast, de cada producto, presupuesto de promoción, y presupuesto de ventas, ¿listo? Esto es rapidito, pero ya lo veremos mucho más despacio, en la próxima sesión seguramente, vamos a ver, entonces aquí, esta es producción, aquí en producción, también aparece Able, aquí está el forecast, en la parte de arriba, el que propusiste, el inventario no vendido, del año pasado, aquí está para programar, la producción, ¿sí? Si, si, si tú vas a vender en el mercado, de Norteamérica, de Alemania, pues ya puedes programar, debiste haber hecho un forecast, pero claro, no hay producto nuevo todavía, porque es el año cero, y aquí programaría, la producción de Alemania, aquí la producción de China, y aquí está la planta, que es la, que en la primera decisión, tenemos que decidir, en donde, en donde la vamos a ubicar, si en Estados Unidos, si en, si en Europa, o en Asia, eso ya depende, de la estrategia, por eso, eso decía, en las lecturas, que yo hacía ahora, que hay que tener en cuenta, sobre todo la estrategia, liderar algo bajo costo, uno dice, ojo que, en esa estrategia, usted tiene que reducir costo, entonces, cuál, cuál es la mejor ubicación, de la planta, dónde está, mejor ubicada la planta, y, y aquí, pues, te aparece, la capacidad de la planta, para él, cada, cada producto, tiene su línea de producción, ¿sí? Cada producto, tiene su línea de producción, aparte, entonces, si tú creas un nuevo producto, vas a tener que, construir capacidad de planta, tienes que abrirle capacidad de planta, ¿sí? Y el nivel de automatización, va de 0 hasta 10, y la capacidad máxima, va hasta 5 millones de unidades, ¿sí? Bueno, esta es como, un poquito rápido, pero, digamos que, es donde, donde tenemos las decisiones de producción, y, finanzas, que es la última pantalla, pues, a partir de la segunda ronda, ya se nos abre una pantalla más, que es la de recursos humanos, y a partir de la cuarta ronda, se nos abre una pantalla más, que es la pantalla de Total Quality Management, recuerden, pero, por ahora, no están sino, en el inicio del juego, están estas cuatro pantallas, entonces, esta columna que hay aquí, este es el flujo de caja, cuánto tenemos en caja, al final de este año, supuestamente, este es para conseguir dinero, aquí puedo hacer préstamos de corto plazo, emitir, eh, deuda, ¿sí? de, de corto y largo plazo, aquí puedo pagar deuda, aquí puedo, emitir dividendos, recomprar acciones, entonces, aquí, aquí con esto juego, juego porque, porque aquí están las finanzas de la compañía, y el simulador te permite, en la parte de arriba, acá en la parte de arriba, eh, ya cuando uno hace toda esta ronda, él te permite mirar los estados proforma, él te permite mirar, balance, P&G, estado de resultados, y balance score card, balance score card, también te permite mirar, entonces, pues, uno se devuelve, iterando, ¿no? hay que enseñarles el término, ello es la iteración, hay que aprender a iterar, esta es la primera iteración, la primera iteración, devuélvanse, revisen, miren despacio, vuelvan a arrancar, y ellos, hasta que se sientan seguros, de que esa es la mejor decisión, y miren los indicadores del balance score card, y tal, ¿sí? Bueno, en este ya aquí es ya, listo, entonces, ahí, una versión, pues, más o menos, ¿cuánto me demore? Como más o menos, hora y media, ¿no? Más o menos pensando, pensando en que, que reciban buena información, no saturarlos tampoco, demasiada información, ¿sí? Bueno, entonces, si tienen alguna preguntita más, me dicen, pues, echamos aquí, alguna pregunta, yo lo que, les voy a pasar ahorita, al grupo, para, para, para que nos rinda el tiempo, que nos tenemos 12 horitas, tenemos apenas 12 horitas, justamente, entonces, les voy a pasar al grupo de WhatsApp, les voy a pasar, el reporte del año cero, ¿sí? Y les voy a pasar el formato de planeación estratégica, a los equipos, para que, ah, bueno, tenemos que definir los equipos, en este momento, tenemos que hacer eso, tenemos que definir los equipos, ¿no? Vamos a mirar, a ver, cómo estamos, a ver, vamos a ver, dejar de compartir aquí, entonces, ¿cuántos, cuántos estamos? Yo creo que Oscar, ya se fue, porque Oscar tenía, Oscar tenía clase a las 3, aquí estoy todavía, ah, todavía está, y, y, ¿tienes clase de qué, Oscar? Ah, sí, le coloqué el trabajo, un taller a los estudiantes, ah, qué bueno, qué bueno, excelente, excelente, entonces, miren, somos 2, 4, 6, 7, ¿sí? O sea que podemos hacer, equipos de 2, y uno de 3, ¿sí o no? Entonces, ustedes, ojalá se mezclen, pues, tratemos de que, por ejemplo, Oscar quede en un equipo, Julio en el otro, ¿sí? Y queden mezcladitos ahí, de las, ustedes, ustedes, ¿cómo se quieren organizar? Díganme, a ver, porque yo, porque yo necesito saber, como, porque yo necesito asignarlos a los equipos, en el programa, el administrador, que todavía no les voy a mostrar, el back office del, ustedes son solo estudiantes, en este momento, ¿sí? Aunque yo ya les he dado, algunas pauticas, y les he dicho algunas cosas, de lo que es el profesor, de todas maneras, el back office, se los voy a mostrar, en la última clase, en la última hora, de la última clase, yo les voy a dar ya, cómo funciona, cómo se arman los equipos, cómo se pide el grupo, todo, cómo funciona ya el back office, entonces, ¿cómo se quieren organizar? Díganme, a ver, Tatiana, ¿con quién, o qué? No, no sé, pero si ustedes, ustedes piensen ahí, un momento, tranquilos, tomen sus minuticos ahí, y se organizan ahí, tranquilos, mientras yo voy mirando acá, otra cosita, ustedes tranquilos, ahí vayan ahí mirando, dice yo me quiero ir con Julio, Oscar ya, Oscar conoce bastante el simulador, ¿no? Porque Oscar es profesor de, de negocios internacionales, de hecho, va a arrancar este fin de semana, con este, con este simulador, por primera vez solito ya, ¿sí? Pero ya lo ha visto, ya lo conoce, entonces, Julio, Julio conoce el Business Strategy Game, también conoce Foundation, que es muy parecido a este, bueno, tiene bastante experiencia también, entonces, son buenos, buenos colaboradores. Tal vez si tú nos pones aleatoriamente, ¿no? Yo creo. ¿Sí? ¿Les parece? No sé, ¿qué dice el resto? Nadie dice nada. Yo creo que está bien. Generalmente es decisión del, del, profesor. Buenas tardes, ¿podría sugerir, tal vez, Franco, Álvaro y yo, podemos ser un equipo? Eso, eso, sí, claro, claro que sí. Entonces, Sheila, ¿cierto? Franco y Álvaro. Bueno, Sheila, Franco y Álvaro, es un equipo, listo, ese es el primer equipo, Andrews, ese es Andrews. Ajá, listo. Ya nos queda, ya nos queda, gracias Sheila, muy amable, por ahí, buena disposición. O sea, que nos queda, nos queda, podemos hacer, ¿qué tal Julio y Tatiana? Y Oscar y Carlos. Perfecto por mí, no sé si Oscar está de acuerdo. Claro que sí, súper. Súper genial. Entonces, Julio Matos y Tatiana Duran, van a ser equipo. Al final de cuentas, yo creo que es muy importante que veamos las diferentes estrategias que vayamos a usar para aprender cómo funciona el simulador, ¿no? Claro. Al final tenemos que compartir igual todos nuestros secretos y a ver cómo funciona esto y lo otro. Así que en realidad es un solo equipo, pero que vamos a tener diferentes estrategias. Sí, pero yo sé que Julio les quiere ganar y Oscar también. Y Blanco también. No va a creer que no le gusta competir a Blanco. Ok, muy bien. Entonces, estupendo porque ya tenemos los equipos. Déjame un segundito que estoy mirando aquí un archivito. Bueno, les voy a mostrar. Voy a hacer eso. Si no, no lo había pensado que lo hicieran ustedes solitos, pero creo que tenemos tiempo. Estamos, estamos como más o menos bien de tiempo. Déjeme, les vuelvo a compartir la pantalla. No, no más esté el grupo listo y yo les mando las claves para que puedan ingresar al simulador. Sí, bueno, pues como nos vamos a volver a ver hasta el jueves, de pronto mañana ya puedan, le vamos a mandar un video de cómo se entra, por dónde se mete, por dónde ta, ta, ta. Entonces, para que ustedes, si tienen tiempo, mañana, un rato, el jueves, tal vez un rato, puedan por lo menos conocer el simulador y navegarlo un poquito. Sí. Ok. Una preguntita. ¿Para cuándo es la primera decisión? La primera decisión la vamos a tomar el jueves, porque en este momento. Ah, sí, ya. Sí, sí, Julio. Ahorita te agregamos al grupo de WhatsApp. Perfecto. La idea es que hoy estamos como mostrando un poco el simulador, hablando la teoría. Vamos a hacer la planeación para que ustedes conozcan el formato de planeación estratégica, digamos el formato completo de planeación estratégica. Sí. Y de aquí a mañana ya ustedes puedan haber entrado, de aquí al jueves, haber entrado y navegado el simulador, conocerlo un poquito, mientras nos llegan las licencias que no han llegado todavía. Yo las pedí como a las 10 de la mañana. Normalmente demoran unas 2, 4, 5 horitas nomás. Y ya el próximo jueves, me pueden mandar los formatos de planeación estratégica a mí. Y yo los reviso y les puedo hacer correcciones, observaciones. cosas que cuando lleguemos el jueves, tomemos ya la primera decisión. Yo les voy a hacer una demostración de una primera decisión. Entonces tomamos una decisión y si se animan, tomamos la otra. Y si se animan el sábado, tomamos la otra. Ya eso ya depende de ustedes. ¿Listo? Está bueno. Lo otro, lo otro es que normalmente yo como que nunca, bueno, hay varias formas de armar los equipos, ¿cierto? Una forma puede ser que el profesor decida cómo armar los equipos. De hecho, de hecho, nosotros en un curso que tenemos acá en ingeniería industrial, en ICSI de Cali, la profesora con la que yo trabajé ese curso, ella utiliza una encuesta. Ella utiliza una encuesta que los muchachos responden y con base en esa encuesta arma los equipos. ¿Sí? Esa es una forma que a mí me pareció muy simpática. La otra que es la que yo normalmente, generalmente dejo que los muchachos se busquen entre ellos por afinidad, por... Los dejo, los dejo libremente y ellos arman sus equipos. Incluso a veces ya vienen con los mismos equipos trabajando desde hace varios semestres. Dicen, no, es que nosotros ya profesor, nosotros ya somos los mismos cinco. Ah, bueno, entonces los mismos cinco. ¿Listo? Y a veces son cinco contadores. Y se juntan cinco contadores y eso, se quiebran. Generalmente. O cinco abogados. ¿Se imaginan cinco abogados tomando decisiones de estas? Que a veces llegan, hay esas maestrías ejecutivas, ¿no? Que yo no sé si les pasa a ustedes. A mí me ha pasado eso que me llegaron tres alcaldes, imagínate tres alcaldes de unos municipios por ahí a la costa de Colombia. Impresionante. Eso fue tremendo, ¿no? Otra cosa que es muy importante también aquí es lo de, lo estoy tratando de compartir. A ver. Ya. Lo otro es que cuál es el simulador que necesitan los estudiantes, ¿no? También. Eso también me parece que es bien importante porque uno se puede equivocar de simulador, ¿sí? Yo he tenido experiencias donde he escogido un simulador y después me he dado cuenta que ese no es el simulador para ese grupo. Hay que tener también un poquito de cuidado con eso porque, como por eso cuento la anécdota de los alcaldes y los abogados, porque a veces hay maestrías ejecutivas donde llega gente que no es del ámbito de los negocios y allí lo mejor es buscarse un simulador. Este es un simulador muy sencillo realmente, pero si a mí me hubiera tocado esa maestría yo hubiera escogido uno más sencillo todavía porque esta gente no es de los negocios, entonces les cuesta mucho trabajo comprender estas cosas y siempre que, como decía Álvaro y como decía Branco el otro día, es mejor conocer bastantes simuladores. Es mejor conocer bastantes porque de pronto le pones el que no es al grupo que no es y le va mal y te terminan evaluando mal. Además, eso es lo más triste, que uno termina mal evaluado. Los profesores no tienen ni idea de lo que están diciendo ahí. Entonces, pilas ahí con eso para que tengamos esa experticia, digamos, de no caer en el error de pronto poner un simulador que no corresponda al grupo. Por eso es bueno uno siempre preguntar este grupo cómo es, cuénteme la vida de este grupo, cómo son. Entonces, uno hace un repaso un poco de la historia, porque normalmente los simuladores los tenemos al final de la maestría generalmente, ¿no? Ahí se está al principio también, pero es mejor, es bueno saber, yo trato siempre de hacer eso con el ánimo de, digo, no, yo no le voy a poner Capsing Global, le voy a poner el otro, el Globus, el Globus de BSG, que es sencillito, no es tan complicado, o les puedo poner Foundation o uno más sencillo. Pero es mejor no... Bueno, vamos a ver el reporte del año cero, un poquito, para que lo miren. Este es lo que se llama, también se conoce como el Fast Track, que es como un resumen de lo que vamos a estar viendo y los datos, para que ustedes tengan más información sobre el trabajo que vamos a hacer a continuación en pequeños equipos, ¿sí? ¿Ok? Seguramente que mañana cuando ya lo tengamos, aquí van a aparecer los nombres de ustedes, de los tres equipos, vamos a tener tres equipos, Andrew, Bodden, Chester, y Digby, Eddie y Ferris van a ser equipos automáticos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí vemos algunos indicadores financieros de cuánto vendieron las compañías el año pasado. Todas vendieron, como arrancan exactamente en las mismas condiciones, todas vendieron 48 millones, 180 mil dólares. La utilidad antes de impuestos de interés fue de 10 millones 180. El profit, o sea, la utilidad neta fue de 5 millones 148. La acumulada, como no, sino un periodo, pues la acumulada es la misma que la utilidad del periodo. Los gastos administrativos sobre ventas fueron de 4.92%. El margen de contribución fue del 30%. El precio de la acción en la bolsa, porque este juego tiene bolsa, fue de 20 dólares, punto 62 cada acción. El valor de mercado de la compañía al multiplicar el número de acciones en circulación por este valor da 41 millones, o sea que hay 2 millones de acciones en circulación. No hubo préstamos de emergencia el año pasado. Estos préstamos de emergencia son sobre giros, ¿no? Son sobre giros. La participación del mercado está así. Todos tienen el 16.7% del mercado, pero solo se vende en Norteamérica. En Alemania no hay ventas, no hay productos todavía en China tampoco. El Global Market Share es del 16.7%. Aquí es una tortita, pero esta tortita se ve del 16.7% cada compañía. Obviamente aquí no, como no hay nada, pues no hay torta. La colocamos en la siguiente página. Aquí podemos, es investigar la página que hace referencia a la investigación y desarrollo. El producto, todos los productos tienen una velocidad de 6.4 y una cura si de 6.4. El Servil Life, el tiempo de falla, pues, vía de servicio de este sensor es de 21.000 horas. La edad, todos tienen 3.1 años. Los productos fueron modificados la última vez, 25 de noviembre del 2017 y la calificación de diseño, digamos así como un escorte de qué tan bueno es el producto, es de 54 hasta 100 posibles. En esta grafiquita se alcanzan a ver, pero ahí están todos amontonados, están todos encima, porque pues tienen las mismas coordenadas todos, pero después de esta no van a ser iguales nunca. Vamos a ver qué más hay por aquí. Este es el mercado de Estados Unidos de baja tecnología. Miremos los criterios de compra del consumidor, que los vimos por allá, pero ya nos olvidó seguramente. El precio debe estar entre 15 y 35 dólares. La importancia del 55 por ciento. La edad es 3 años, o sea, el modelo 2018. La velocidad, la posición en el mapa perceptual fue 4848. Eso tiene una importancia del 17 por ciento. y el service large está entre 14 mil y 20 mil horas. Como habíamos visto antes, la participación del mercado. Ah, lo que me preguntabas ahora, mira, lo que tú me preguntas, son cinco, lo que se vendió, el market size y las unidades vendidas. Se vendió todo el mercado, y el crecimiento de la demanda en Norteamérica es del 6 por ciento. Este cuadrito todavía no tiene mucha importancia, pero la va a tener después, porque es real versus unidades vendidas potenciales. Es muy chévere, porque él le empieza a mostrar tendencias. Entonces, uno dice, uy, Digby, cómo se está metiendo de duro. Cuando esta barrita supera la otra, mucho, entonces uno sabe que el potencial de venta de Digby el año entrante con los productos del segmento de UTE va a ser muy bueno. Sí, eso es como un pronóstico que hace el simulador. Bueno, aquí están los productos. Able, todos vendieron 973 mil unidades el año pasado. Los precios todos fueron de 32 dólares, que están en el rango, ¿no? De 15 y 35. No olviden de eso, porque los estudiantes a veces se equivocan y le ponen 50. Entonces, no, pues no, el simulador no lo reconoce. No lo reconoce con el segmento, no lo ubica. El simulador necesita, él necesita que esté dentro de los rangos para poderte reconocer el producto. Entonces, hay que tener cuidado con esta, con estas, con este 15, 35, esta edad, la posición en el mapa perceptual y el servil, si le pones 25, pues está botando la plata porque él no está pidiendo más de 20 mil horas. Pero estos errores son comunes, ¿no? Cuando los chicos los cometen normalmente. Entonces, las unidades vendidas fueron, 973 mil, no hubo agotados, ya lo vimos, la edad fue de 3.1, el Speed fue 6.4, Acura 16.4, presupuesto de ventas, un millón de dólares, el reconocimiento de marca, no, perdón, presupuesto de venta de un millón de dólares, el Customer Accessibility, el que mide qué tan, qué tanto llega el producto a los compradores es del 44%, el promo budget fue un millón, presupuesto de promoción, publicidad, todo este tema de la publicidad y da un Customer, reconocimiento de marca, Customer Awareness de 55%, ninguno tuvo region kit, o sea, nadie le metió el region kit, nadie lo activó, el Design Score ya lo habíamos visto, es 54, y el nivel de satisfacción de los clientes está bajito, es 12, ¿por qué está bajito? Debe estar como en 35, 40 más o menos, para que esté bien, ¿por qué? Porque estos productos, como vemos en el mapa perceptual, están en el intercepto de los dos segmentos, están como aquí en el intercepto, 6.4, 6.4, por aquí, ¿no? Como por aquí más o menos, sí, entonces, no, como decimos acá, no, ni es chicha, ni es limonada, ¿no? O sea, ni es Low-Test, ni es High-Test, digamos, de alguna manera, pero de todas maneras, la ventaja es que venden en ambos segmentos, ¿no? Tiene la ventaja, vamos a ver, mire que aquí estaba el segmento Low-Test Norteamérica, y ahora vamos al segmento High-Test Norteamérica, Estados Unidos, Estados Unidos, perdón. Vamos a ver, la posición del mapa perceptual, lo más importante en el segmento High-Test, la velocidad debería estar en 7.474, la edad en cero años, 32%, el tiempo de vida es más alto, entre 17 y 23 mil horas, y el precio entre 25 y 45, y está de último, ¿qué quiere decir? Que ellos son insensibles, relativamente insensibles al precio, ¿sí? No les importa que descubren 45, lo que quieren es que el producto sea bueno, sea de última tecnología, sea nuevo, esté en la posición ideal del mapa perceptual, tenga bastantes horas de durabilidad, ¿sí? Igual que en el otro, también tiene el 16% de participación, la gráfica pues todavía no nos dice nada, mire que aquí vendieron menos, vendieron menos, en el segmento Low-Test vendieron 533 mil, o sea que en el año, el año pasado vendieron 973 mil, más 533 mil, usted me dirá, ¿por qué venden los dos segmentos? porque está en el intercepto de los dos segmentos, ¿sí? Y ahí que la estrategia Best Value es una buena estrategia, ¿cierto? Podría ser una buena estrategia, estos datos son iguales a los, a los anteriores, y mire que el Design Score está más bajito, está más bajito, pero el Customer Satisfaction está un poco más alto, ¿por qué? Porque el producto está bastante metido en el segmento High-Touch, y ¿por qué él realmente pertenece a este segmento High-Touch? Bueno, en Alemania no, no hay nada, no hay nada, salvo que, que el precio ya en euros, entre 15 y 35 euros, la velocidad, en la posición en el mapa perceptual es 4848, la de a tres años igual que en el otro, el Servil es 14 a 20 mil horas, la demanda, la demanda del año anterior, fue 911 mil unidades, pero no hay ventas ni hay nada todavía, porque nadie ha entrado al mercado, el segmento High-Touch es muy parecido al otro, la diferencia es que se usan euros, y es lo mismo, el precio de 25 a 45 dólares, después aparece China, China está en yuanes, está en yuanes, además está igual, el segmento High-Touch China, este es el reporte, todos los años vamos a tener este reporte, de las plantas, tenemos una capacidad de planta, de 1 millón 700 mil unidades, en Estados Unidos, porque es la única planta que tenemos, es la única planta que tenemos en la actualidad, entonces, pues está, 1 millón 700 mil unidades, multiplicado por dos, porque tiene dos turnos, o sea que la capacidad total con el segundo turno, es de 3 millones 400 mil unidades, y la producción del año pasado, fue de 1 millón 632, todos produjeron lo mismo, si, las unidades producidas, 1 millón 632, vendieron 1 millón 506, todos, miren que los productos, aquí en esta página, aparece, a qué segmento pertenecen, los productos pertenecen, todos los productos son igualitos, Able, Baker, K, Days, Eat y Fast, a propósito, Sheila, Branco y Álvaro, son Andrews, por lo tanto, el producto de ustedes es Able, Julio y Tatiana, son Baldwin, la compañía Baldwin, por lo tanto, su producto es Baker, y Oscar y Carlos Vargas, son Chester, por lo tanto, el producto de ustedes es K, listo, te quedamos con un inventario, sin vender de 126 mil unidades, el simulador es muy sensible a esto, y a los costos variables, sobre todo también, entonces, hay que, hay que cuidar mucho, de no fallar en el forecast, de no quedarnos con mucho inventario, porque los costos nos van a subir, y los gastos administrativos y financieros, nos vuelven carísimos, el nivel de automatización, de todas las plantas, fue de 3, no hay inventario en Alemania, y en China, porque esos mercados, no hemos entrado todavía, la capacidad de la planta, para el año entrante, de 1 millón 700 mil, se utilizó el 100%, no hay inversión de planta, porque no hemos comprado plantas, aquí están los costos, de cada producto, el precio de venta, 32, materiales directos, 12, mano de obra, 8.48, chipping, embarque, nada, cero, porque se vendió, en el mismo mercado, Estados Unidos, defectuosos, 88 centavos, margen de contribución, 30.3%, bueno, eso ya son las finanzas, muy interesante, las declaraciones de ingresos, de todos, las declaraciones de ingresos, de todos, la hoja de balance, de todos, del año cero, los que les gustan las finanzas, pueden, ahorita pueden mirar, ahorita les voy a poner, en el grupo está, el flujo de caja, flujo de caja, en las operaciones, el mercado de bonos, cuántas son las deudas, que traemos, traemos deudas, de años anteriores, con estas tasas de interés, entonces, y esta es la calificación, crediticia de todo, la calificación bancaria, que se llama, Standard and Pulse Rating, Standard and Pulse Rating, se llama, calificación bancaria, que está bien, tienen unos préstamos viejos, que adquirieron años anteriores, que tienen estas tasas, ustedes pueden mirar, a ver si las tasas, que hay actualmente, son mejores, y puedan, puedan cambiar esta deuda, por deuda más barata, puede ser decisiones, de finanzas, y este es el precio, de, de, de cada una de las unidades, que se llegase a vender, en algún momento, las acciones, esta es la bolsa, aquí tenemos, el precio de la acción, es 20.62, no hay cambios, tenemos 2 millones, de acciones en circulación, el valor de mercado, de cada compañía, es 41 millones, el valor en libros, es 11.49, la utilidad por acción, 2.87, nadie pagó dividendos, no hubo rendimientos, y P sobre eso, indicador de bolsa, que, que indica si la acción, está valorada, o subvalorada, creo que está bien, esto, esto aquí no se ve nada todavía, pero, pero, después van a ver, que aquí empiezan a aparecer, las linecitas, para allá y para arriba, se puebla, ¿no? Se puebla, porque las acciones, van a empezar a cambiar, las acciones, dependen, de, de los resultados financieros, esto es una gráfica, de las utilidades, y aquí está, por regiones, la declaración de ingreso, por, que es la misma, que teníamos arriba, pero aquí está, por regiones, pues, todavía no, todavía no, todavía no, estos son los, los módulos de, esta parte es para lo de recursos humanos, pero como todavía no está abierta, la pantalla de recursos humanos, pero sí sabemos, que tuvimos 327 empleados, ¿sí? Tuvimos gente trabajando, en segundo turno, no hubo overtime, la tasa de retiro, están en el 10%, se nos están retirando, anualmente, de cada 100, se nos retiran 10, tuvimos contratados, 33 empleados nuevos, seguramente, por los retiros, y el índice de productividad, esto es como si fuera cero, no, no, no se crean que está muy bien, no, ese es un, como el arranque, digamos, como el mínimo, ese 100, yo no sé por qué, ellos le ponen 100, pero es el arranque, bueno, listo, entonces, ahorita, voy a, voy a pasarles, como no te, como esto no es Zoom, cierto, esto no es Zoom, sino que este es Google Meet, entonces, ustedes bien juiciositos, créense sus, créense sus propios, equipos, en Google Meet, también, si quieren, o en otra, en otra plataforma, para que se reúnan, ya les voy a poner el formato de planeación estratégica, en el grupo, y voy a incluir, vamos a incluir a Oscar, ¿quién es el ordenador, el administrador del grupo, Branco, o Álvaro? Creo que los dos, ¿no? Sí, los dos, ah, ya les pongo los contactos de Oscar y Julio allí, ¿vale? Gracias, y por favor, entonces, armemos unos equipitos, ustedes allá, miren a ver cómo se organizan allí, ya, espérense, yo primero le pongo los, los datos a los, ahí en el, en el grupo le voy a poner los datos de Oscar y de, y de Julio para que ya, ya se puedan integrar en los equipos, ¿vale? Me dan un segundito, por favor, datos, bueno, 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 yo tengo dos de Julio, no sé, y ahora, contacto, Oscar, Oscar, Listo, ya les puse los dos contactos allí, muchachos, ¿vale? Y le voy a poner, le voy a poner el formato de planeación estratégica de los equipos, ya los pongo también allí al, me dan un segundito, por favor, ya se lo voy a poner, Carlos, te damos los datos por el, por el, por el chat, ¿listo? Ah, también se pueden eso, por ahí, por el chat se pueden pasarlos, ajá, voy a ponerle aquí el formato de planeación, el formato de planeación es un poquito larguito, pero, traten de, de hacerlo, para que lo conozcan y vean, y de pronto le podemos hacer algunas mejoras también, sería chévere. para el simulador, ¿cuándo nos van a habilitar? Para que podamos ver. No sé, todavía no me ha llegado la, la, la habilitación, pero considero que pronto, ahorita más tardecito, o mañana temprano, cuando nomás esté, yo les mando como acceder al simulador, ¿vale? Les hago un videíto, con, con, ese, ese PDF con los datos iniciales, nos puedes pasar, porque bueno, para poder hacer cálculos, si quieres. Ah, sí, claro, claro que sí, claro que sí, ya, ya te lo voy a mandar, claro, es muy importante, sí, muy importante, ya te lo, ya te lo voy a mandar, les voy a mandar primero el formato de planeación, que es el que yo uso, pues, cuando tengo tiempo, cuando no lo reduzco, lo hago más pequeñito, y ya les voy a mandar, sí, me parece muy buena idea eso del PDF, porque, que lo necesitan, ¿no? Voy a, voy a sacar uno más actualizado, porque este es uno viejito, que es del año pasado, para que tenga los datos del 2021, porque el simulador, para el, para el simulador, ya terminó, el año 2021, o sea, para el simulador, estamos a 31 de diciembre, de 2021, ¿vale? Les dame un segundito, yo voy a entrar, justamente al curso de entrenamiento, de Oscar, para poderlo, pero, ya ahí tienen, eso, listo, que ustedes vayan organizando, sus, sus equipos, y ahora, cuando quieran que yo los visite, me, me mandan, me mandan el enlace, yo los voy a visitar, ya estamos todos, en el grupo de WhatsApp, perfecto, perfecto, estupendo, 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 Ahí ya les mandé el formato Ya lo pueden ir leyendo Y se reúnen y empiecen a trabajar Asuman los roles Salúdense, conózcanse Hagan el esfuerzo de conocerse un poquito Aprovechen este networking Que es muy importante Uno no sabe, mañana pueden hacer cosas juntos Y cosas fantásticas Nos podemos unir a hacer una comunidad bien chévere ¿Ya tienen los equipos? Vamos a ir a salas privadas ¿No? De Zoom Ustedes verán como la van a armar Si quieren en Zoom Aquí no hay breakout rooms No, en Google Meet no En Google Meet no hay breakout rooms Ok Les toca crear uno aparte ¿Tienes a la branca o no? Si se puede Pero no sé cómo se hace ¿Tienes a la branca o no? No, no hermano No sé si tú tienes la tuya Disponible No, tengo una gratis Ahorita abro Ok Ya les mando el formato actualizado Es que el que les mostré Era uno que usamos el año pasado Y este Este que les voy a poner Es el del 2021 Pero es el mismo dato ¿No? Para que No se confundan Que cómo así que 2020 Y ya estamos ¿Listo? ¿Listo? Ah, también les voy a mandar La presentación Que acabo de usar Y la voy a mandar Váganle unas correcciones Autográficas Y ya la mando Super Gracias Tengo unos errorcitos Por ahí ¿Vamos a mantener Esta reunión? ¿O ya no vamos a ver? Sí Sí, porque Si quieren la mantenemos Podemos silenciar Los micrófonos Y Porque igual Cuando nos vayamos ahí Podemos volver a esta sesión Ahora sí Yo lo que no sé Si Google me permite Abrir dos sesiones No, no sé Simultáneamente ¿Hasta qué hora Tenemos para hacer esto? Tenemos hasta las Hasta las seis horas De ustedes Cinco horas De nosotros O sea Es más o menos Una hora más Una horita Si más o menos Es lo que uno se demora Llenando el formato Haciéndolo bien Porque hay que pensar Bien la estrategia Y además En la medida En que ustedes Se compenetren Pues les va a ayudar Mucho a A guiar a los chicos Después cuando Si tienen algún curso Pues eso les va a ayudar Mucho también Bueno que lo hagan Un despacito Voy a intentar Voy a intentar Zoom y Meet Al mismo tiempo Creo que da No Zoom y Meet Sí Pero tal vez Dos sesiones De Meet Creo que no Ah no No Ok Ok No 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 Gracias. 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 Hola, hola. Gracias. Pañona. No, este computador de milagro me va a reiniciar los temas de reiniciarlo. no paga nada ah, paguemos Dios santo Señor by the way